¿Qué hemos aprendido de nutrición? ¿Qué es lo más común que veíamos en colegio? La pirámide de alimentos, donde era muy común que las bases sean cereales, sean carbohidratos y poco a poco se le den distintas prioridades a los demás alimentos. Si tú ves los documentales Comida Sociedad Anónima o La Comida Importa, ahí vas a ver cómo denuncian que la pirámide de alimentos que se hacía en Estados Unidos hace unos años, de las 11 o 12 personas que decidían qué iban a comer los americanos para elaborar su pirámide, pues resulta que 5 o 6 personas de ese comité pertenecían a la industria de lácteos, de granos y no era algo como que muy objetivo, pero ellos pusieron así y el resto del mundo obedece. Sin embargo, ha habido una evolución con las pirámides. Por ejemplo, tenemos una pirámide estetogénica. Esta dieta se basa en un alto consumo de grasa y muy poco carbohidrato. Unos dirán, ¡qué locura! Tenemos aquí otro ejemplo de pirámide. En esta pirámide te dicen que los que son redonditos es grasa natural y añadida y el cuadrado es azúcar añadida y que obviamente es lo que te piden evitar según esta pirámide. Cereales, otra vez los cereales son su base principal. Todos los días que consumas cereales, que consumas igual vegetales, frutas y también parte de proteína, según esta pirámide. Como verán, hay las contradicciones más grandes a la hora de ver qué pirámide vas a utilizar. Hay para todos los gustos. Entonces, toca discernir con cuál te quedas. Tenemos, por ejemplo, una pirámide alimenticia española donde ella incluye en el deporte y tomar agua. Antes como que si te dabas, no importa, no incluían el agua en las primeras pirámides. O sea, eso es graciosísimo. Pero como buenos españoles también incluyen una copa de vino y en su consumo ocasional, dulces, golosinas y ese tipo de cosas. También tenemos una pirámide crudivegana. En su pirámide crudivegana la base es el agua. Su segunda base son los vegetales verdes. Después las frutas. Y aquí, por ejemplo, recién comer moderadamente las proteínas procedentes de brotes y legumbres. Entonces, como verán acá, es muy escaso, muy escueto el tema de los cereales. ¿Por qué también se recomienda una pirámide llena de cereales en los Estados Unidos? Porque utilizan la soya, el trigo y el maíz como materia prima para hacer desde cornflakes hasta pañales para bebés. Obviamente que después subvencionada es industria y abunda y además que con ello también alimentan al ganado. Después de las pirámides han surgido, la humanidad se ha modernizado y han sacado los platos. Este es el caso del gobierno americano donde te dicen vegetales, proteína, granos, frutas y lácteos. No incluyen agua, por ejemplo. O acá, este es de otro país donde para ellos lo importante es que consumas la mitad de platos que sean vegetales y de tres colores por su variedad de nutrientes. Que consumas carbohidrato y proteína. Aquí no te especifican si es proteína vegetal o animal. A lo que usted entienda. ¿No? Pero bueno, así es. Por ejemplo, aquí hay un plato de la Universidad de Harvard. Tú dirás, wow, debe ser algo interesante. Y obviamente te dice granos integrales. Ya en más de un capítulo explico muy bien qué es el tema de grano integral. Vegetales, frutas y proteína saludable. ¿Qué es proteína saludable? Depende qué es saludable para ti. Lo que me llama la atención te dice aceites saludables. Esto me llama profundamente la atención. Y te dice, uso de aceites saludables como aceite de oliva o canola para cocinar en ensaladas y en la mesa. Limite la margarina, entre paréntesis, mantequilla, entre paréntesis, como si fuera una alternativa. Y evite las grasas trans. Pues la margarina industrial es trans. Los aceites de cocina también van por ahí. Pero tú ves que es Harvard y dices, voy a consumir aceite de canola. Y es uno de los peores aceites que hay. Entonces, obviamente, las, no sé si malas o buenas lenguas, dicen, claro pues, estos estudios son financiados por la industria aceitera. Empiezan con oliva y después canola. Y uno se la cree. Te incitan a comer margarina. ¿Cuánta gente hace margarina en su casa? Yo creo que nadie. O uno. Cada mil. O diez mil. O cien mil. Prefieren comprar del supermercado una margarina que es tremendamente tóxica. En el capítulo de grasas justamente menciono la elaboración de esta margarina. Aquí hay otro plato. Este es del Instituto de Nutrición Integrativa, donde personalmente he estudiado. Y aquí utilizan tus relaciones sociales, tu actividad física, tu carrera y tu espiritualidad. Para ellos es comida primaria. Y esta es la comida secundaria. Frutas, granos enteros, vegetales y proteínas. Acá igual dejan a tu criterio qué proteína comer. Grasas y aceites. No especifican porque ellos asumen que vas a saber cuál es la correcta. Pero no todos conocemos eso. Y agua. Y hay otros platos que es el común de la gente. De muchos. Que es este. Gaseosa, cerveza, más cerveza, un café, fideos instantáneos, porotos en lata, pizza, pipocas, papas fritas, chocolates. Ese es tu plato en esas proporciones. ¿No? Pero hay unos que son, y se enfocan mejor. Y se enfocan en su único plato. Una pizza. Como verán, una vez más, entre gustos, colores, dietas, en fin. Pero sí. Eso es lo que normalmente sabemos en líneas generales. Y se enfocan en líneas generales.